Hablemos del capítulo 1071 de One Piece No quería hacer este video, wey, pero tenía que hacerlo porque Yo no puedo creer que exista este tipo de gente que comenta de que el capítulo fue perfecto, wey Que les emocionó demasiado, la mejor transformación que han visto en su vida 10 de 10, wey Que no le vieron nada de errores al capítulo y yo así como Wey, neta, existe este tipo de gente, wey Pero quería hablar de este capítulo porque yo lo miré, wey Y en mi sincera opinión el capítulo fue una mierda, wey No me emocioné, quedé con cara, no sonreí, no me emocioné No hice ninguna reacción porque no me gustó el capítulo, wey Así que no entiendo el fandom de One Piece de que el capítulo fue una maravilla, wey Cuando no lo fue, gente, no lo fue Hay que ser sinceros A mí me gusta ser realista en las cosas Sé cuando algo es bueno y cuando una cosa es mala, wey Pero que me vengan a disfrazar de que un capítulo malo fue bueno, wey Es una soberbia, wey Es no querer aceptar que un capítulo es malo, wey Y algo que no me gustó de este capítulo es que este capítulo nos lo vendieron como capítulo especial Porque hubo teaser trailer de este capítulo, wey Y lo único que nos dieron, porque normalmente los teaser trailers, wey, te dan un capítulo especial de 48 minutos, wey O nos dan dos capítulos, wey Pero no hubo nada, wey Hubo nada más como todo fue relleno, wey Y 7 minutos de presentación del Gears 5 O sea, ¿pa' qué era necesario un teaser trailer si me vas a sacar una porquería, wey? Porque en un momento yo me emocioné, wey Dije, ay, wey Pero ya cuando vi las escenas repetidas, repetidas y repetidas En un momento dije, ah, cabrón, atrasé el video o la tele le movía control ¿Por qué me están saliendo puras escenas repetidas del Gears 5, wey? Y eso ya no me pareció bien, wey Y luego nos metieron el relleno de Hayori Que en el manga no dura tanto la conversación como lo hizo en el anime, wey Y con flashbacks innecesarios, wey O sea, es un capítulo especial, wey ¿Para qué me vas a meter algo, wey, innecesario, wey? Mucha gente me va a decir, es que fue una presentación, wey Por eso es que no te gustó, wey Porque fue una presentación Pero es que como presentación fue horrible, wey ¿Por qué? Porque vendieron este capítulo como algo especial, wey Y fue puro relleno, wey Fue un puro relleno de flashbacks, transiciones largas, wey O sea, yo no entiendo el fando de One Piece Que quieras a un fando de One Piece Eh, wey, esa pinche leche está caducida, wey Pero está buena, wey, está buena Y le dices, mmm, uff Buenísima, no, wey, está caducido, wey O sea, no, wey, no sirve ¿Me entienden? Pero bueno, solamente les quería decir Mi opinión de que el capítulo fue malo, wey Fue decente, no malo, fue decente Pero no me gusta que... Sé reconocer cuando las cosas son buenas Y cuando las cosas son malas Así de simple Y bueno, espero que el capítulo de ahora o mañana, wey Este bueno, wey Va a estar bueno, obviamente, wey Pero el capítulo que sacaron del otro domingo Pues no me gustó Así de simple Es sobre la transformación de Luffy Quiero hablar de eso en otro video Porque eso de la Robert House y la Toon Force Se me hace algo estúpido No tiene lógica, wey Entendría más o menos Si fuera un anime tipo Vaquimono Gatari o Doraemon O New Patience Stockings, wey Pero en One Piece todavía Se me hace... Se me hace difícil tragármelo, wey ¿Entienden? O sea, puede que me guste, wey Puede que me guste Pero por lo pronto no, wey Además que Oda ya dijo Que esta transformación Se lo sacó de los cojones Ya que estaba viendo las escenas muy serias, wey Y por eso hizo esta transformación divertida, wey Porque estaba viendo que Se estaba poniendo muy serio ya El manga de One Piece, wey Y por eso hizo esta transformación Para divertirse, wey No porque tuviera lógica Sino para divertirse Pero más o menos Entiendo la inspiración Que quería hacer Oda, wey Pero quiero hablar de eso en otro video, wey Y ojo No soy hater de One Piece, wey Yo siempre he dicho Que el anime de One Piece Es el mejor anime shonen Que hay por lo pronto, wey En la actualidad Y además que soy fan de One Piece Desde el 2014, wey Y no lo hago porque Soy un hater de One Piece, wey Sino que Estoy un poco disgustado, wey Sobre todo con el fandom, wey O sea Porque el fandom de One Piece No era tan tóxico antes, wey O sea Hoy en día No sé por qué Se hizo muy tóxico Pero Simplemente estoy Satisfecho con el capítulo Creo que Esa sería Creo que eso es lo que quiero decir, wey Ustedes me entienden, ¿no? No 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 Gracias.